Una ruta de trolebus elevado conectará Santa Marta a Catitla y Constitución de 1917, beneficiando a miles de ciudadanos que realizan este recorrido todos los días. Con una inversión de 20 millones de pesos, se recuperará el Parque Ecológico de la Ciudad de México en la Alcaldía Tlalpan. Se abrirá la ciudadanía en tres meses. Hay un nuevo sendero seguro, Camina Libre, Camina Segura en Iztapalapa. La avenida Canal del Moral tiene nuevas luminarias, botones de auxilio y cámaras conectadas al C5. El módulo Francisco Villa de RTP en la Alcaldía Escapotzalco fue rehabilitado durante los sábados de Tequio, después de estar abandonado por más de 25 años. El Museo Dolores Olmedo ya tiene su ofrenda para Día de Muertos. Visita este hermoso recinto cultural ubicado en la Alcaldía Xochimilco. El 25 de octubre habrá un homenaje al legendario cantante José José en el Zócalo, con la participación de diversos artistas. Ya comenzó la Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2019. Incluye conferencias, conciertos, talleres y más actividades hasta el 20 de octubre.